¿Qué es lo que te gusta de Medellín? Pues yo vine a Medellín inicialmente para trabajar, para buscar un trabajo aquí a Medellín. No trabajo, solo vacaciones. Turismo, comita, comuna 13. Parque Lleras, porque tiene mucha buena cosa de patinar. Nosotros somos aquí para trabajar, pero también queremos disfrutar la ciudad un poco. Conociendo un poquito de todo, la gastronomía, la parte de la fiesta, las cervezas que son diferentes a las de México. Y lo que más me ha gustado es el ritmo, la energía de la ciudad. Y le gusta mucho por su gente, por el clima. Mire, está tan sabroso. Este no lo conseguí en ninguna parte. Primavera, es todo el tiempo. Las personas son muy amigas, muy buenas. Me sentí muy segura. Sí, llegamos aquí debido a la trabajo. Lo amamos aquí. Es un gran lugar. Es un gran lugar. Es una hermosa ciudad. Es una hermosa ciudad. Así que regresaremos, definitivamente. Y tengamos un gran tiempo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!